¿Cómo frente a la amenaza del entreguismo es posible levantar banderas que permitan acumular fuerza en la dirección necesaria, la dirección de la liberación nacional, la dirección del socialismo verdadero? Y llegamos a la conclusión que la manera de iniciar ese camino no era siendo una rueda de prensa, era promoviendo y convocando una asamblea popular como la de hoy que legitime un esfuerzo. Revolución con la gente de la ciudad, revolución con los guerreros del mundo, revolución la lucha se mirá.